Vamos a ver si va a estar que están encendidos. Dice, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar, hay un palo, hay un palo semblado en el hoyo en la orilla del mar, una rama, una rama encustada en el palo semblado en el hoyo en la orilla del mar, y dice cuando, vámoslo, un, dos. Su amigo, su amigo Ah, no me tiene Dale las palmas Le ve Le llenas, pata Le doy rato Dale las palmas Ya tú quieres Le llenas, pata Enamorado, 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 estoy Enamorado, enamorado, voy Enamorado, didi, nyela Ay, bendito, ¿qué me van, oigan oigan No llan, no llan, no llan, no llan, no llan Llan, no llan Así Ah, si Así vamos a sentir a ti Para mi próximo Dale la palma Dale la palma Dale la palma Dale la palma Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado, que si querás Ay bendito, que me venas Acallamos, acallamos, que pasito Acallamos, acallamos Para parar, para la paz Para parar, para la paz Me enamoro por los ojos Y tú por los oídos Y tú por los oídos ¡Ajá! ¡Ay mami no me hagas! ¡Ay mami no me hagas! ¡Fifo! ¡Ay mami no me hagas! ¡T pesos tples! ¡Ay mami no me hagas! ¡Ay mami no me hagas! ¡Avanzando! ¡Chue el Districtlo! ¡Chue el dni que están! ¡Chue el muda! ¡Chuvale este corazón! Chúa los Cholos ¡Chúbelos Cholos! ¡Chúbelos Cholos! ¡Chúbelos Cholos! Mamita, mi amore, vida no sea mala Mamita, mi amore, vida no sea mala Los hijos de la zona, solita es solicitada Los hijos de la zona, solita es solicitada Oye, pero esa mujer se está buena Me enamoro por los ojos, y tú Por los oídos, y tú Por los oídos Lo que digas, Quirito, es lo que va Lo que digas, Quirito, es lo que va Si Quirito dice sí, es así Si Quirito dice no, ay no, eso no Si Quirito dice sí, ay sí, es así Si Quirito dice no, ay no, eso no ¿Quién se sabe el trabalito y el pollo? Y eso no sabe, ¿quién se lo sabe? Súbalo pa' acá, súbalo pa' acá Ahí viene ella, ahí viene ella La mujer Ok, 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 ¿cómo te llama? Jareles ¿De dónde eres? De Santiago De Santiago Si va ella, si va ella Arranca hay un mollo Y bobina que sigue, dice Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Hay un mollo Y ellos te siguen, vámonos Hay un mollo Hay un mollo Hay un mollo Hay un mollo en la rilla del mar Hay un mollo en la rilla del mar Una rama Una rama Una rama Una rama Se trata en el mollo Se trata en el mollo La rilla del mar Una rama Se trata en el mollo Se trata en el mollo La rilla del mar Una rama Есть! Hay un loco... Hay un loco, si te col passiert en la rama de palo cerrado! ¡La mano por arriba! ¡La mano por arriba! ¡Que loco Mano! Es el minero. ¡The lucro Mano! Ya sube! Sube la mano, sube ¡Arne marcho! 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 ¡Vámonos! ¡Carocos! Oye, tirito, fue tan sabroso. Ya me dijeron que termine ya, que termine. ¿Cómo lo haces, eh?